El papá que para ustedes va a ser algo nuevo, pero nuestra institución ha implementado los días lunes de El Salvador, que es nuestro país, así que ustedes también de la sesión de cinco años van a tener la representación que ustedes tenían que haber hecho el viernes, pero por cuestiones de fuerza para la vida también y démonos un aplauso por estar aquí. Vamos a iniciar, vamos a iniciar dándole gracias a quien lo amerita, por el cual nosotros estamos aquí y tenemos vida. Así es que les voy a invitar, papá, nos pongamos de pie, vamos a hacer una oración, vamos a agradecerle al Señor. Abro las manitas, las pongo a bailar, las cierro, las abro, las pongo a orar. Gracias, Señor, por un día más de vida, por mi familia, por mi maestra, por mi compañero, por esta hermosa mañana. Te doy gracias, Señor, te pido humildemente que nunca me falte lo necesario. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas. Quédate en mi corazoncito, hazme un niño bueno y obediente. Amén. Hacemos las manitas y nos quedamos de pie. Nacional, bien paraditos, bien paraditos. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas. Y vamos a cantar el himno nacional de El Salvador. Saludemos la Pátria orgullosa, rei con suyo poder no te amar. Chirpuremos la vida de vosotros, sin que están nosotros bien consagrán. Saludemos la Pátria orgullosa, rei con suyo poder no te amar. Y vamos a cantar, rei con suyo poder no te amar. Saludemos la Pátria orgullosa. Saludemos la Pátria orgullosa. Saludemos la Pátria orgullosa. Saludemos la Pátria orgullosa, rei con suyo poder no te amar. una estrope de la cual se ha preparado para este momento. Y después repetimos nosotros. Oración a la Madre de San Padre Orenio. Dios te salve, Patria Sagrada. Dios te salve, Patria Sagrada. En tu ser novenos nacidos y amados. Él es el aire que respiramos. La tierra que nos sustenta. La familia que amamos. La libertad que nos siente. La religión que nos consigue. La religión que nos consigue. Hoy vienen a promover el peligro. Hoy vienen a promover el peligro. Tres pines campinas. Tres pines campinas. Ríos manzobros. Tres pines campinas. Sobre los volcanes. Sobre los volcanes. A partir del lago. A partir del lago. Cielo de pulpo de oro. En tus campos no logran lograr el estilo. En tus campos no logran trabajar espigas. En tus talleres vivan a motores. En tus talleres vivan a motores. Si corretean los juntos, forman los bellos en el arte, patria. Nuestra buena moneda por el malo prendimiento de su padre. Toda nuestra amor es por nuestro cielo. Nuestra buena moneda por el malo prendimiento de su padre. 4 historia la segunda edad es martiria la segunda edad es un mal el primer edad el señor 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 ¡Gracias! En que el niño trabaje en casa también, así es que felicidades mamá por esta preparación con Mestalín, y este es un trabajo y un éxito de familia, así es que muchas gracias, le doy un aplauso a Mestalín. Ahora, siempre paraditos, siempre paraditos. Mestalín Adentro con UCEPE Adentro con UCEPE quedamos todos al final Adentro con UCEPE que ya sea un grito tradicional Adentro con UCEPE Adentro con UCEPE El Departamento de San Salvador El Departamento de San Salvador El Departamento de San Salvador ¡Adelante! 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 ¡Exo! ¡De la bolsita! ¡A nosotros el viernes el stand! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hey! ¡ boom! Buenos días, mamita, mi papito, que nos acompañe este día. Buenos días, chicos. La sección de 5B les da la bienvenida. Agradezco la comprensión, ya que esta fila tuvimos que haberla realizado el día viernes, pero con un tipo de fuerza mayor que no tiene la presencia. Pero este día los chicos de 5B se han preparado y vamos a representar uno de los días que son conmemorativos, como es el primero de mayo. El día que celebramos, el día de trabajo en el Salvador, conmemorando estas profesiones y oficios que ayudan a que cada día podamos aportar un franito de arena para sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestro país. Y lo vamos a representar con nuestros chicos, porque ellos van a compartir con ustedes que vienen y tratados este día y a qué se dedican. Vamos a comenzar por este lado con nuestros chicos. ¿Qué es lo que yo creo? 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 ¿Era el doctor? ¿Era a las personas? Están más pequeños los de apellido. Pero viene de militar. Adiós. ¡Viene de enfermera! ¡Viva los pacientes! Gracias.